Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. En particular, al ser inicio de la semana, comenzamos el webinar de preparación de la semana. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker Markets.com. Muy bien, bueno, hay un montón de saludos hoy en la sala. Fantástico. Se ve que estáis con ganas. Inicio de la semana. Fantástico. Un saludo a todos vosotros. Y saludo también a viejos conocidos que veo en la sala. Un abrazo a todos. Muy bien. Bueno, hemos tenido noticias en Australia. Recordad que en el webinar de finalización de la semana os comenté que en un principio ok a un swing trading, que podéis dejar posiciones abiertas, pero cuidado todos aquellos que tuvierais posiciones en Japón, ¿vale? Bueno, perdón, sobre dólares australianos o dólares nacionales. Teníamos noticias de China. ¿Recordáis? Y también de Australia. Bueno, hemos tenido pequeñitos gaps de apertura en prácticamente todos los pares, pero muy pequeñitos gaps alcista. Vamos a echar un vistazo en gráficos de 5 minutos. Disculpadme un segundito. Un segundo solo. Bien, disculpadme porque tengo problemas con el teclado y el ratón para manejar. Sabéis que tengo varios Macs a la vez. Uno de ellos es el que estáis viendo aquí en esta pantalla. Y los controlo todos desde un mismo teclado y ratón, pero a veces cuando estoy emitiendo el webinar... Un segundito. Pasó también el otro día. Un segundito solo. Un segundito. 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 Pues vaya Esto me está costando más tiempo De lo que he pensado Un segundito Bueno, vamos a ver Bueno chicos Vamos a ver Bueno chicos Bueno, aquí estoy de nuevo Bien, disculpad el retraso Tenía aquí un pequeñito Problema técnico Pero ya está resuelto Vamos para acá Bueno, hemos tenido Como sabéis Datos Bueno, vamos a poner el calendario macro Para poderle Echar un vistazo Bien, un saludo a todos Los que me estáis saludando Fantástico Gracias a todos Sí, mucho puente Estáis diciendo La verdad es que han sido prácticamente Dos semanas seguidas Más para unos que para otros ¿Verdad? Me refiero sobre todo A esos que vivís en Madrid Ay, que me parto Bien Por cierto Ahora que vamos a ver El calendario macro Recordaros a todos Que tenemos una semana Muy interesante En cuanto a Datos macro ¿Vale? Con lo cual Ahora vamos a echarle un vistazo A todo Y Disculpadme un segundito Que estoy Todavía Terminando de ajustar El tema del De la conexión Entre los Macs Algunos Estéis riendo En el chat Y decís Que déjate de Macs Y vuelve a Windows Bien Bueno Durante la noche Como veis Hemos tenido Noticias en China Con este Manufacturing PMI Que estuvimos hablando El viernes En el webinar De finalización de la semana Y hemos tenido también Datos en Australia Ambos han sido malos Como veis Hemos tenido desviación negativa En el Permisos de construcción En Australia Y el dato También De HSBC Manufacturing Del cual incluso Hasta el economista Hoy hace un artículo Pues también ha sido Peor del esperado Cuatro meses De contracción En este Dato Seguidos Y lo que ha provocado En un momento dado Es Primero Tener un pequeñito Skype Este es en el Building Permits En el dato de Australia Directo El cual como veis Ha realizado un pequeñito Skype Perdón Un pequeñito Spike Pero muy pequeñito Y luego El dato de China Sí que ha arrastrado Pero muy poquito Creo que han sido Cerca de solo 20 pips Si mal no recuerdo Cerca de solo 20 pips Con lo cual Bueno Pues prácticamente El dólar australiano Sin mucha reacción Ante las noticias Que hemos tenido Esta noche Ya que estamos con el dato macro Podemos un poquito Hacer revisión De lo que vamos a tener A lo largo de la semana Porque la verdad Tenemos Un montón De cosas Vamos a ponerlo A filtrarlo Para que no tengamos Tantas noticias Solamente En las de Alto impacto Y vamos Para allá Bien Bueno Por un lado Tenemos Disculpad Nos vamos ya Casi al martes Aunque hoy vamos a tener También Noticias En Estados Unidos Del ISM No Manufacturing Recuerda que tuvimos Dato de empleo El viernes Repasaremos luego Porque me lo preguntasteis Con bastante frecuencia En el webinar De finalización De la semana Ah disculpad Disculpad Que no estábamos viendo No estábamos viendo La pantalla Un segundito Pues sí que estamos bien hoy Madre mía Bueno Vuelvo a hacer un repaso Muy rápido Este es el Peñito spike Que se provocó En el dólar Australiano ¿Vale? Bueno Os voy a preguntar Si estáis viendo La pantalla ahora Por si acaso ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Hola Hola Sí Vale Ya está Me llenáis el chat ¿Vale? Vale Estupendo Este es el poquito spike Que hemos tenido en el dato De este building permits ¿Vale? Que ha sido algo peor De lo esperado En Australia Y luego hemos tenido El dato de China ¿Vale? Del HDMI Manufacturero Perdón El HSBC Final Manufacturing El dato que da El banco HSBC La filia del banco HSBC En China ¿Vale? Que ha dado Un dato algo peor De lo esperado 20 pips De caída Pero que estamos viendo Que bueno No ha sido tampoco Nada Del otro mundo Bien Nos vamos ya Al calendario macro Simplemente por confirmar De nuevo Por si acaso Estáis viendo El calendario macro ¿Verdad? Estáis viendo El calendario macro 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Se ve al chingazo Dice Marcos Sandoval ¿Vale? Eso debe ser que se ve Fantásticamente bien Entiendo yo Qué cachondo Al chingazo Se ve al chingazo En España eso Suena un poco raro Pero Entiendo Que se debe ver Francamente bien Vale Gracias a todos Los que estáis Al otro lado Del Atlántico A las 3 4 de la mañana Viendo el webinar Sabéis que no me canso De repetirlo Bien Bueno Vamos al martes Donde Bueno Primero para empezar Hemos tenido Día festivo En Japón Recordad que os comenté Que cuidado con la apertura Justo de Frankfurt Porque íbamos a tener Menos liquidez Ya que cuando tenemos Una apertura europea Tenemos Primero La liquidez que viene De Asia Más La liquidez que entra En Frankfurt A las 8 de la mañana Y la liquidez que entra En la City A las 9 Horario Madrid Estoy hablando ¿Vale? Por lo tanto Si uno de los partícipes No entra Hay menos liquidez ¿Y qué pasaba hoy En la libra dólar? Pues que no solamente Uno de los partícipes No entraba Sino dos ¿Vale? Sino dos Aquí tenemos a Japón Y aquí tenemos a Inglaterra Con lo cual Para el par Libra dólar Hoy teníamos Condiciones de Muy baja Liquidez Muy baja Volatilidad ¿Vale? La razón es porque Si tenemos Menos Liquidez En la sesión De Inglesa ¿Vale? Justo en el En el UK Uno de los pares Que son más Tradeados En la City Es la libra Esterlina Dólar ¿Vale? Bien Juan Manuel Está diciendo Si Puedo preguntar De dónde De dónde son Nuestros amigos Mexicanos Pues hay de todos Los sitios Hoy es festival En Inglaterra Si lo sé Eso justo estaba Comentando ¿Vale? Los hay de todos Los sitios Pero justo Lo que estaba Hablando Vive Bueno no sé si es Pero por lo menos Vive en Los Cabos ¿Vale? De Los Cabos Efectivamente Estaba diciendo Marcos Sandoval ¿Vale? Estoy tentado De hacer una Trading Week En Los Cabos De hecho Existe cierta posibilidad De que hagamos Una Trading Week En México Los Cabos Un poquito Al estilo De El G7 Bueno El G12 No perdón El G20 El G20 Realizó una Una reunión En Los Cabos Hace cerca De dos años Muy bien Sitio Fantástico Por cierto Un segundito A ver si puedo Controlar esto Un poquito mejor Sin que me entre Agujetas En el cuello Para ir Un monitor Hasta otro Un segundito Bueno pues Parece que no Parece que no Y ya está Me cambio de silla Y ya está Muy bien Y la APEC También Estupendo Muy bien Fernando comentando Que buenas noticias He comprado El curso golf Fantástico Fernando Hola Albert Albert Sarbani Bienvenido A los webinars Fantástico Efectivamente Carlos Slim A ver El listado Definitivo De ponentes Para El forex Day Todavía No lo estamos Subiendo Porque tenemos Tres o cuatro Que estamos a punto De confirmar Vale Es muy probable Que tengamos cerca De unos 20 speakers Por ello Algunos están ya Anunciando A través de su canal De twitter Que vienen Que no vienen Etcétera Etcétera Vale Pero el cartel Oficial Lo tendremos Próximamente Está claro Que los que A través de twitter Dicen que van a venir Es que vienen No se lo van a inventar Muy bien Bueno Vamos por acá Y vamos a seguir Con el resto De la semana Vale Bueno Tenemos Info Para el martes En la cual Vamos a tener Bueno Vamos a tener En global Un poquito Por hacer el adelanto Y luego Vamos a poner En detalle Vamos a tener Tres reuniones De bancos Centrales Vale Vamos a tener Europa Inglaterra Y Australia Y vamos a tener De empleo Vamos a tener Dos datos En Nueva Zelanda Y Canadá Vale A eso hay que unirle Cuidado que tenemos Dos días festivos En Japón Más el de hoy En UK Vale Vamos ahora Con mayor detalle Y nos vamos al martes Donde vamos a tener Esta reunión De banco central En Australia Vale Recordar que La reserva federal De Australia Desde hace ya Más o menos Dos comunicados No en el comunicado Directamente Del banco central Pero en las minutas Pudimos saber Hace dos meses Que Las futuras Posibles bajadas De tipos de interés Quedaban ya anuladas En la visión Del banco central Con lo cual De producirse Solo se podían producir Subidas Como vemos El consenso Lo tenemos En un En que no va a haber cambios Vale Pero Nos gustaría leer Un poco entre líneas Para ver En el comunicado Que lamentablemente No lo tendremos Este martes Sino que lo tendremos Dentro de un par de semanitas Cuál es el consenso Dentro de Los diferentes miembros De la reserva federal De Australia Para ver Cuál es Su sentimiento En cuanto a Posibles subidas De tipos De interés Vale Bien Bueno Recordar que Todos estos datos Que vemos A las 9.30 de la mañana El horario que estáis viendo aquí Es horario de Londres Por lo tanto Los que estáis en Madrid Tenéis que añadirle Una hora Los que os encontréis En la costa este De Estados Unidos O equivalente Tenéis que Quitarle 5 horas ¿Vale? Bien Recordar que En Europa Nos encontramos Ahora mismo En GMT más 2 Los que estéis en Madrid Y GMT más 1 Los que estéis En Londres Debido a que tenemos Time saving Es decir Cambio De hora En el horario De verano ¿Vale? Bien Bueno Balanza comercial Tanto en Canadá Como en los Estados Unidos Muy importante Este dato de Ebay Es uno de los que más Suele mover En En los datos De macroeconómicos Relativos a Canadá Datos de empleo Vamos a tener Perdón En Nueva Zelanda Ventas minoristas En Australia A ver Este Esta Este testify Este comunicado ¿Vale? Esta rueda de prensa Que va a realizar Janet Jalen Es bastante importante Porque Una de las conclusiones Que hemos tenido En este Última Reunión Bueno En este último Dato de empleo Es que Bueno Luego voy a explicar Un poco más explícitamente Nos ponemos en los mercados Y lo vemos a nivel técnico Porque muchos estáis preguntando Ya lo preguntasteis El viernes a la tarde ¿Por qué ha habido Esta recuperación Tan amplia Del dato de empleo Dato de empleo Que ha sido fantástico Para el dólar estadounidense Y por qué al final Devolvió sus ganancias Al mercado ¿Vale? Bueno Pues una de las cosas Es hay una especie De refrán Que se está poniendo Un poco de moda En la city Y es que Tuppering Is not equal To tighten ¿Vale? Un poco como rima Y esto significa Que el proceso De tuppering Es decir La disminución Del programa De compra De activos El famoso Quantity Bissing 3 Que está finalizando O se ha puesto Su proceso de finalización En Estados Unidos Y una de las impulsoras Además Como sabéis Es Janet Yellen Aunque Bernal Que en su última reunión Ya inició Dicho proceso En un momento No significa Que un programa De tuppering Sea equivalente Señoras y señoras A un proceso De ajustes En su política Monetaria Es decir Que no tenga por qué ser Más hoquis Es decir Más fuerte Un programa De ajustes De tightening Lo que significa Es en principio Tener tendencias Subidas de tipos de interés ¿Vale? Y Quitar del mercado Cualquier Medida no convencional Dentro de los bancos Centrales Pero cuidado Que una cosa No tiene por qué significar El inicio De la otra Aunque Podemos Prever Para julio Del 2005 El inicio De los incrementos De tipos de interés En Estados Unidos Recordad que teníamos Un objetivo de junio Los futuros Ahora están apuntando Para julio Y no junio ¿Vale? En cuanto a Apuesta de subida De tipos de interés Posible subida De tipos de interés En Estados Unidos ¿Vale? Bueno Esta reunión De Janet Jalen Que se realiza En Washington ¿Vale? En el Congreso Puede ser importante Va a costar De dos partes En la primera Hay un texto Que incluso Va a ser publicado En la web ¿Vale? Con lo cual Aquí no tenemos Sorpresas Pero sí que luego Vamos a tener Un Q&A O sea Un programa De preguntas Y respuestas ¿Vale? Con lo cual Sí que podríamos Tener Cierta Volatilidad Por lo tanto Muy atentos A lo que puede suceder El miércoles Con Jalen ¿Vale? Bien Nos vamos a los jueves Donde vamos a tener También De nuevo Datos de desempleo Esta vez En Australia En China Tenemos balanza comercial Y nos vamos A como Todos los Primeros Segundos jueves Del mes En reuniones De Banco Central Y vamos a tener Los dos Esta vez Los dos seguidos ¿Vale? UK Y zona Euro ¿Vale? Bien Hay aquí Un diálogo Bastante Importante Cada vez Mayor En tanto En cuanto El Banco Central Europeo Pueda Empezar a realizar Medidas No convencionales Por primera vez ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Pues porque Cada vez Más Aunque No ha sido Algo que ha estado En el discurso Del Banco Central Europeo Es decir La revalorización De la zona Euro ¿Vale? La revalorización De la moneda Euro Con respecto A todos Sus contrapartes Ya llevamos Un par de meses Escuchando Incluso Fue una sorpresa Cuando Mario Draghi Recordáis En ese discurso En el FMI En Estados Unidos Que fue además Un sábado Hace tres Semanas Que para mí Fue una sorpresa Total En un evento En el cual Yo pensé Que iba a ser Simplemente De paso Pues se mojó Un poco Y empezó a decir Que estaba preocupado Por el tipo De cambio Del euro Con el resto De sus contrapartes En concreto Se refería Sobre todo Contra el dólar Estadounidense Bueno 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 Luces verdes Ahí A una Posible Intervención Medidas Que es Que es Elevarse Vale Debido Independientemente De lo que suceda Dentro de los datos macro De la propia zona euro Que no son para tirar cohetes Vale Tenemos lo que sucede Contra El resto De sus contrapartidas Si el resto De las monedas Con las cuales El euro Está cotizando Se devalúan Pues el euro En un principio Se podía Revalorizar Vale Como estamos viendo Que está pasando Bueno Aparte de eso Estamos teniendo El fantasma También de la Deflación Etcétera Todo esto Podría dar Medidas Para En un momento dado Primero Estamos viendo Hoy también El primer ministro francés Comentando un poquito Oye Que el euro Está muy revalorizado Es decir Anuncios Por toda la zona euro Haciendo un poquito Saber al inversionista Vale Y al Y al canal Interbancario Banca Que oye Oye Mira Estamos dando Un mensaje Institucional De que esto Está muy alto Vale Esta suele ser Siempre la primera Medida antes de intervenir Un poquito Pues para Oye Para intentar Hacer el menor Esfuerzo posible El hablar Suele ayudar A Realizar Lo que quiere Hacer un banco Central Pero solo un poquito A veces incluso No funciona para nada Pero puede llegar A ayudar un poquito Vale La segunda fase ¿Cuál sería? O intervenciones Con medidas Similares Al L-T-R-O O que ha realizado El Banco Central Europeo En determinadas ocasiones O incluso Un programa Que hasta hace Digamos seis meses Parecía ciencia ficción Dentro de la zona euro Y que además Estamos viendo que Otras entidades Como la FED Lo están finalizando El inicio El inicio De una especie De quantitative easing Que incluso Se Se Baraja Que pudiera ser Hasta de mayor cantidad Que el que Inició en su día La Reserva Federal En los Estados Unidos ¿Vale? Con lo cual También atentos A lo que Vayamos a tener De las palabras De Mario Draghi El jueves Semana muy interesante Que vamos a tener En cuanto a Datos Macro ¿Vale? Y bueno Pues Si no faltaba poco En Australia Una vez que tengamos La reunión Del Banco Central Que es el mismo Martes ¿Vale? El viernes Ya sacamos El comunicado Para poder ver Y poder mejor leer Entre líneas Lo que os he comentado Antes ¿Vale? Lo que hay detrás De ese posible Mantenimiento De tipos de interés Que es lo más probable Para esta madrugada Del martes Pero para leer un poquito Qué es lo que sucede Y qué interés Hay real En el resto De los miembros De su vida o no A mayor plazo Bien Vemos que Vamos a tener Una semana También Con un montón De datos Macro Para la Libra Esterlina En directo Que los vamos a ver Y datos de empleo En Canadá ¿Vale? Como veis Un montón De cosas Un montón De cosas ¿Vale? Bueno Voy a echar un vistazo A vuestros Comentarios Lo sé Lo sé Sí Juan Manuel me dice Que si voy a A México Que vaya a la Ciudad de México Lo sé Bueno Lo que pasa es que El programa Trading Week Que nosotros realizamos Normalmente lo estamos haciendo En sitios Vacacionales Porque lo que queremos es Precisamente Aislarnos De lo que es la La ciudad Y estar en un entorno Pues un poco paradisiaco Porque es un poco De las funciones También dentro De la Trading Week No solamente es Aprendizaje Es también el desarrollo Como personas Para poder Focalizar mejor Tus aptitudes Como trader Para eso es muy importante Estar en un entorno Más o menos Aislado Sé que A la hora De captar gente Es más fácil Estar En una ciudad Porque es más fácil Los desplazamientos Pero no es el objetivo Alves Albani Economistas Hablan que debería estar Entre 1.33 1.30 Efectivamente Cada vez hay Más argumentos Para Devaluar La moneda A un lado Y a otro Jomonel Dice Viví casi 7 años En México Y fueron los años Más felices De mi vida Un abrazo A nuestros amigos Mexicanos Fantástico Jomonel Seguro que se van A alegrar Al escucharlo Ahora vamos A lo técnico Camilo diciendo Cartagena Colombia Trading Week Pues sí También También podría ser Otra posibilidad Vale Lo que pasa es que Nos ha coincidido Este año Que nos han venido Casi 6 personas Desde México Entonces vemos que hay Demanda fuerte En México Para Quizás hacer Una Trading Week Allí No es casual Sino es que La tercera parte De los alumnos Que hemos tenido En la Trading Week Este año Pues han venido De América Y la mayoría Han sido de México Muy bien Bueno Vamos para allá Vamos a los técnicos Como estáis diciendo Vamos a ver Qué es lo que Sucede En los mercados Bien Vamos a ver primero Un snapshot En 60 minutos De cómo estamos Antes de seguir Profundizando Euro dólar Como vemos La vuelta Que tuvimos El viernes Bueno esta vuelta Ya un poquito Que estamos ya dentro Visualizando La reacción Del dato de empleo Os explico un poco Qué es lo que Sucedió Vale Bien El viernes La economía Estadounidense Creó 288.000 Empleos Vale El mayor aumento En dos años Y la tasa de desempleo Bajó hasta el 6,3 La más baja Desde septiembre Del 2008 Vale Esta otra creación De empleo 288.000 Fue también La más alta Me parece que Desde febrero Del 2010 Por lo tanto Tenemos datos Que dan impacto A cuatro y dos años Vale Con lo cual Este dato tan bueno De empleo En principio Pues lo que hace es Revalorizar el dólar estadounidense Y por lo tanto Pues con toda lógica Bajar el euro dólar Y el resto de los pares Porque si lo vemos En un snapshot De los principales pares Vemos que la reacción Fue la misma Vale En prácticamente Todos los pares Es decir Estuvo alineada Contra el dólar estadounidense Sin errores Vale Lo vimos además también En el US dollar index Vamos al US dollar index Para que podamos ver Con mayor calidad Recuerda que A mi el US dollar index Me gusta verlo Y hacer un seguimiento de él Solamente en gráficos Diarios Porque me gusta un poco Para comparar La fuerza que está teniendo El dólar estadounidense Aislada en cuanto Al resto de sus contrapartes Vale Un poquito Porque hay un montón de cosas Para hablar Un poquito Y antes de entrar En el análisis Intradiario Del dólar index Para ver la reacción Que tuvimos En el dato de empleo Post dato de empleo En el NFP Fijaros que estamos En zona de soporte Cuidado ¿Vale? Estamos en zona de soporte De nuevo Y estamos viendo Que todas las noticias Que en teoría Son buenas Para la economía Estadounidense Por un lado Buen dato de empleo Por otro lado Finalización del programa Tuppering La finalización De un programa O sea El inicio de un tuppering Finalización de un quantity Tvising Normalmente lo que hace Es revalorizar una moneda ¿Por qué? Pues porque precisamente El inicio De un quantity Tvising Es decir De una impresión De dinero En una economía En una moneda Lo que suele hacer Es devaluarla Pero cuidado Porque funcionó así Bien en el quantity Tvising 1 No tanto En el quantity Tvising 2 Y estamos viendo Que en el quantity Tvising 3 No está haciendo Ni caso ¿Vale? Por lo tanto También Esa medida Que quiere realizar O que está Dentro de las posibilidades De realizar Del Banco Central Europeo De una inyección Masiva Impresión Masiva de dinero Para devaluar la moneda Ojo Cuidado Porque quizás No pudiera ser Tan activa Y tan beneficiosa Como pudiéramos Pensar ¿Vale? Ahí estamos Viendo Ahí estamos Viendo Como en un momento dado En la zona de Soporte Nos encontramos Muy cerquita Muy cerquita De esa zona De soporte ¿Vale? Y cuidado Para nuestro Trading ¿Vale? Rotura Vamos a ver Cómo aguanta Cómo aguanta De bien En esa zona Porque la rotura De dicho nivel Nos podría llevar Al 78 90 En este soporte De aquí ¿Vale? Recordad que el nivel Que yo estoy Vigilando más Que todavía estamos Muy lejos En el US Dollar Index Es precisamente Este 81.5 ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque fue El máximo Que se produjo Después de Que se iniciara Y por lo tanto En teoría A nivel de fundamentales Hubiera una relación Entre El tapering Y la posible Revalorización Del dólar estadounidense Que es cuando Lo anunció Janet Yellen Llegamos a un máximo De 81.5 Y no se ha vuelto Nunca a superar Ha sido testeado Pero nunca Superado ¿Vale? Mientras estamos Por debajo Del 81.5 Las expectativas De nuevos máximos Para el libro De dólar Son grandes ¿Vale? Bien Vamos a lo que íbamos A ponernos en gráficos De 5 minutos Para ver Que La reacción Que tuvimos Ay perdona Que fue esta de aquí Fue esta de aquí ¿Vale? Tenemos datos De noticias Muy buen dato De empleo Produce un gap Incluso En el US dollar index Pero fijaros Como A la hora y media Fa Vuelve completamente Por lo tanto No es solamente La acción del par En el euro dólar La acción del par Se ha producido En todos Sus contrapartes ¿Vale? En absolutamente Todos Lo vemos reflejado No solamente en el euro dólar Sino en el core Que es el US dollar index ¿Vale? Bien Volvemos ¿Vale? ¿Por qué se produce esto? Esto se produce Como ya vimos en el webinar Del viernes A la tarde Pues porque En un momento dado Aunque es un dato Buenísimo Si leemos luego un poco Entre dientes Vemos que En realidad Hubo muchísimos Menos Afiliados Dentro De La masa de empleo De los Estados Unidos Con lo cual el dato Tenía cierto Truco Entre comillas ¿Vale? Y por otro lado La frase con la cual He iniciado el webinar Esta mañana Tappering Equal Not Tithering ¿Vale? Es decir Todo esto ya lo sabemos Los analistas dicen Bien, bien, vale Tenemos un muy buen Dato de empleo Pero ¿De qué me sirve? Si eso no significa Que Se pueda producir Un tithering mayor Es decir Un mayor fortaleza Dentro de las medidas Del banco central De los Estados Unidos ¿Vale? Muy bien Bueno Un vistazo No, dale en play Está bien Está bien Está en directo Y está En modo play ¿Vale? Así que si alguien No lo está viendo Marcos Será problema vuestro ¿Estáis viendo el VIX ahora? Pues acaso ¿Estáis viendo el VIX? Bueno ¿Estabais viendo el VIX Ahora el Eurogen? Sí Vale, estupendo Antonio Otero Soy mexicano Viviendo en Santa Clara California Fantástico Me encanta que haya Espectadores Traders De todas partes del mundo Fantástico Fantástico No estoy de acuerdo Juan Manuel dice Escuché que la vuelta Tras el data de empleo Se debió al agravamiento El viernes por la tarde De la crisis de Ucrania ¿Estás de acuerdo? No, no, no No Y además No solamente es mi Mi argumento Sino que lo he Revisado Con empresa internacional Y todos más o menos Estamos de acuerdo En lo mismo ¿Vale? Juan Manuel En MT4 Se puede ver el VIX Marcos pregunta Sí A través de la plataforma Markets.com De hecho yo mismo Fui el que solicité Que pusieran El subyacente VIX Dentro de la plataforma De MetaTrader Con Markets.com ¿Vale? Podéis incluso hacer Trading con él No solo verlo ¿Vale? Camilo dice ¿Por qué se ven Algunas pocas barras De color azul? Algo en especial No sé muy bien A qué te refieres Con lo de color azul Si te refieres Si te refieres Antes al gráfico Que estábamos Viendo del VIX Es que tiene Menor liquidez Que un par Como el euro dólar ¿Vale? Bien Bien bueno Vamos a continuar Hemos tenido Hoy un arranque De semana Un poquito soso La verdad Fijaros Como se mantiene Más o menos El precio En rango Después de Frankfurt En euro dólar Así como la libra dólar La libra dólar Era un poco De cajón Por la poca volatilidad Esperada Debido a que no tenemos Volatilidad No tenemos liquidez En Japón Y no tenemos liquidez En la Citi Tampoco ¿Vale? Eso también afecta A el trading Ya no solamente Dentro de la libra De la libra dólar Sino de El resto De las monedas Al no tener Al tener menos Líquidez ¿Vale? Por tanto Siempre que veáis Que hay día festivo En UK Y si son días festivos También en la zona euro ¿Vale? O incluso si es Día festivo En Japón Un poquito más En alerta ¿Vale? Con Con los movimientos Dentro del arranque europeo Porque hay menos liquidez Y por tanto También hay menos expectativas De movimiento ¿Vale? Vamos a dar un poquito Más de zoom A gráficos De un minuto Pero bueno Vamos a ver Que no hay mucho Mucho de qué hablar Sinceramente En cuanto al arranque Intradiario Que hemos tenido Esta mañana Bien Fijaros La libra dólar Incluso Con qué definición De velas Tan patético Debido a la poca Liquidez Es muy poco Normal Ver esta indefinición De velas Que lo que están Mostrándonos Es falta de liquidez A esta hora De la mañana Estábamos viendo La libra dólar El euro dólar Si que ha tenido Un intento De ataque Alcista Pero con muy poco Rango Aunque aquí veamos Que el movimiento Es fuerte Nos ha dado Más que 8 pips Esto no es nada ¿Vale? Y el euro yen Sin embargo Si que en un momento dado Ha dado Ciertos Movimientos Un poquito tarde Después de Londres Vemos que ha realizado Nuevos máximos Pero con divergencias Y ha terminado Cayendo Fijaros Donde está parando Ahora mismo ¿Eh? Donde está parando Pues en zona De soporte Disculpadme Que estoy un poco Más patoso Porque no puedo Manejar Este mac Hoy desde Mi teclado habitual Y lo estoy haciendo Desde el trackpad ¿Vale? Ahí ¿Vale? Fijaros como Aunque no sea una zona De parada definitiva De hecho la está rompiendo Ahora mismo Fijaros como Ha estado Más de un cuarto de hora El precio Pegado En zona De soporte Zona de soporte Que además también venía De la segunda parte De la sesión Asiática Este Euro y yen ¿Vale? Recordad Esto sucede todos los días Zonas de resistencia Y soporte Son vigiladas Por el resto De los traders Para tomar Para tomar O sus puntos De entradas Si vemos que consolidación Es decir En este caso Un posible Largos O un posible Breakout O para tomar beneficios Los que ya estábamos cortos En un momento En el que el precio Se ha podido dar La vuelta Y como zona Objetivo ¿Cuál? Pues el siguiente swing El siguiente soporte La siguiente zona Objetivo Donde podamos tener Una alta probabilidad De parada Y esto ocurre Pues prácticamente Todos los días ¿Vale? Más de 20 pips Lo cual no está tan mal Recordad que la semana pasada Hemos tenido Unos rangos mayores ¿Vale? Hemos visto ciertos Rangos de 40 y pico pips En el euro y yen ¿Vale? En la apertura europea Durante varios días Hoy Ya era De esperar Que no tuviéramos Tanto movimiento Por los festivos ¿Vale? Efectivamente Miguel Gómez Aitor Masa Días como hoy Es mejor No operar ¿Vale? Bien Disculpa un segundito Bien Vamos a hacer un repaso Por lo tanto A niveles Ya que no Prácticamente En cuanto a intradía No estamos teniendo Muchas novedades Vamos a gráficos De 60 minutos Para repasar Donde tenemos Los niveles más importantes Aunque son Muy parecidos A los que ya Repasamos El webinar Del viernes ¿Vale? Claudio Claudio comenta En el OSI En H1 Según el sistema De tres o multitud De Greg Chablosky Estaría dando señal Y estaría dando señal De un movimiento Fantástico Recordar que En nuestro canal De YouTube Podéis ver también Los vídeos De las intervenciones De El Forex Day ¿Vale? Y una de ellas Es la de Greg Chablosky Bien Libra dólar Podríamos decir Que es quien tiene El aspecto Más interesante Actualmente Recordar Que la semana pasada Testeamos el 1.69 Ya no solo testearlo Sino Que hubo Máximos Pues de hasta 20 pips Por encima De ese 1.69 Y además Con un poquito más De firmeza Porque estábamos viendo Que en los últimos meses Cada vez que teníamos Un nuevo máximo En Libra Sterlina dólar Pues prácticamente caía A los muy poquitos pips Esta vez ha sido Un poquito más firme ¿Vale? Recordar que Si este 1.69 Se mantiene Aunque hoy no tenemos Mucha novedad Fijaros que estamos Justo en el mismo precio Que cuando hicimos El webinar De finalización de la semana Estamos más o menos iguales ¿Vale? Esto es muy importante ¿Por qué es muy importante Este nivel 1.69 Por lo tanto Su relativo 1.70 Pues nos tenemos que ir Hasta gráficos diarios Y ya no solo diarios Sino incluso Ni semanales Mensuales Vamos a verlo ahora mismo Para ver Que aquí estamos en diarios En la Libra Sterlina dólar ¿Vale? Vámonos a semanales Para ver Que Estamos por encima De los máximos Que tuvimos en 2011 Y fijaros Este nivel de aquí Que está dibujado Con esta resistencia En color naranja Es sumamente importante Es el 1.70 ¿Vale? Es un triple cero Y nos marca En un principio El máximo nivel Que hubo en el pullback Después de la crisis financiera Y además Un swing Muy fuerte Con lo cual Es una zona En la que tenemos Que vigilar ¿Por qué es una zona Que tenemos que vigilar? Vamos a ver Cuando Tuve el placer De dar el curso En el Palace Con la gente De markets.com También vino Bill Hubbard Desde Londres ¿Vale? Y La gente De Web Financial Group Vino desde Desde Londres A hacernos una entrevista A los dos ¿Vale? Y Bill Hubbard Porque los dos Hablamos del 1.70 ¿Vale? ¿Por qué? Porque fue justo además A la semana O dos semanas De ese famoso Inflation Report Que hubo hace tres meses En el cual Teníamos La primera expectativa De un banco central Dentro del G7 Que iba a realizar Subida de tipos De interés ¿Vale? Por lo tanto Que además Lo teníamos Con una expectativa De más o menos Un junio De el 2015 Eso le dio Un aire muy alcista A UK A la libra dólar ¿Vale? Y Todos estábamos Viendo Que esa revalorización Tan fuerte Que habíamos tenido Pues podía llegar Al 1.70 ¿Vale? Pues Bill Hubbard Nos comentaba Él vive en la City ¿Vale? Que El 1.70 Es un nivel Que está Muy, 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 muy Vigilado Por todas las manos Fuertes Todas las manos grandes Dentro de la City ¿Vale? Y que la rotura De un nivel 1.70 Es muy improbable En tanto En cuanto Hay Órdenes gigantes De venta Tocando Dicho nivel Lo cual es Francamente Entendible Siendo Un swing Tan relevante Porque fue justo El máximo Que pudo producirse Después del pullback De la crisis Financiera ¿Vale? Con lo cual Atentos A un toque Al 1.70 Porque nos puede dar Unas zonas De escape Muy fuertes Es decir Se pueden producir Zonas de rechazo Al 1.70 Muy fuertes Pero también Muy atentos Porque si al final Aguanta Y se produce un breakout El breakout Puede ser también Enorme ¿Vale? Con lo cual Es doblemente importante Recordar que aunque Estéis en intradía Porque muchas veces Me preguntáis Intradía 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 Vale Estupendo Pero es muy importante Que aunque estéis en intradía Por favor Nunca olvidaros De los hermanos mayores ¿Vale? Tenéis que ir siempre A timeframes mayores Para ver Que Una resistencia Que en un momento dado En intradía La podéis ver Que es el 1.70 Porque os parece Que es un triple cero Además Tiene muchísima Más información Y esa información Sepamos o no Que En la City Puede haber órdenes En el 1.70 Simplemente Nosotros como técnicos Como técnicos Sin tener que Estar como Bill Huber En la City ¿Vale? Como técnicos Podemos ver Que es una zona Que es una resistencia Muy gorda ¿Vale? Una resistencia Que viene de gráficos semanales Que viene de gráficos mensuales ¿Vale? Así que siempre Que estéis en intradía Tenéis que vigilar El largo plazo Por supuesto Que el largo plazo No tenéis que estar Vigilando cada 5 minutos Muchas veces Con una vez a la semana Es suficiente Pero lo tenéis Siempre que tener En vuestra Consideración ¿Vale? Carlos Slim Hablando de la comida Del palas Muy bien Fantástico Ay que cachondos que sois Vale Muy bien Bueno vámonos un poquito A los cruces Que yo creo que es donde Estamos teniendo ahora Mayores Oportunidades Por lo menos Mayores novedades ¿Por qué? Pues porque Estamos viendo Que en intradía En gráficos de 60 El aspecto técnico Es muy parecido A los webinars Que hemos hecho Durante el jueves Y el viernes ¿Vale? Bien Cadien Gráficos diarios Nos encontramos En una situación Todavía Más o menos En rango ¿Vale? Nos tenemos que ir A gráficos Semanales Para ver que En principio Teníamos esta Tendencia Alcista En gráficos semanales Pero que cuidado Porque Uno de los swings De la serie De máximos crecientes Mínimos crecientes Está roto Y desde entonces Nos vamos a diarios Estábamos en rango ¿Vale? Bien New Zealand Yen Que en gráficos Semanales Se mantiene En una tendencia Alcista Y que en gráficos Diarios Pues la última semana Ha intentado Hacer un poquito De rebote En esa serie Alcista Además de tenerla En semanales En gráficos diarios Estamos teniendo también Máximos crecientes Y mínimos crecientes Pero cuidado Que hasta que no tengamos Una rotura De nuevo Por el nivel 90 No podemos Seguir confirmando Que la tendencia Sigue En alcista ¿Por qué? Pues porque Tenemos aquí Una línea de tendencia Que en principio Fue rota también ¿Vale? Bien Libra Franco suizo Como sabéis No mucho De qué hablar Nos vámonos Al Osi Yen Que fijaros Que estábamos Vigilando Una posible Rotura La semana pasada De esta LT Que ya ha sido Realizada ¿Vale? Bien Además de ser Realizada También se ha roto El swing Más significativo Con lo cual En principio Podríamos Iniciar O decir Que se empieza A iniciar Aunque sin tirar Cohetes Porque fijaros Que las velas Que pequeñitas Han sido Y sin cierres Muy espectaculares Por debajo De ese swing Pero parece Que se está empezando A iniciar Un cortos ¿Vale? Este cortos Recordad que Viene desde Zona de resistencia Al darse la vuelta Esta tendencia Alcista ¿Vale? En cuanto al euro Al dólar australiano Seguimos con la serie De máximos crecientes Mínimos crecientes Por lo tanto Esta tendencia Alcista Tan buena Que teníamos Desde marzo Del 2013 Por lo tanto Prácticamente un año De tendencia Alcista Cuidado Porque quizás Está empezando A darse La vuelta Es algo que Llevo repitiendo En varios De los webinars Fijaros la formación De hombro Cabeza a hombro Que hemos tenido En gráficos diarios En gráficos semanales También la vemos Con mucha más claridad En gráficos semanales Seguimos en tendencia Alcista Cuidado ¿Vale? Seguimos en tendencia Alcista En gráficos semanales Pero En gráficos Diarios Esto podría empezar A estar Dándose La vuelta ¿Vale? En cuanto euro Caz Está ahí más o menos En rango De lo que hemos visto La última semana Pero fijaros que también Llevamos una tendencia Alcista En gráficos diarios Pues desde También de abril 2013 También de un año De duración Máximos crecientes Mínimos crecientes Y aunque estamos teniendo Divergencias En los nuevos máximos Que nos podrían Nos podrían Dar una vuelta Todavía Aunque hemos tenido Rotura De esta LT De acelerada La directriz principal Se mantiene Bastante bien Nos vamos a Poncaz Donde Cuidado porque Está muy parado En una zona de rango En esta zona de techo ¿Vale? Y la LT acelerada Ha sido ya rota Aunque Tampoco ha tenido Fuerza para hacer Nuevos mínimos Pero tampoco Para nuevos máximos Vamos a verlo En gráficos Semanales Para ver que estamos Teniendo cierta zona De consolidación Cierta zona De doble techo Y fijaros La verticalidad Que tiene aquí La libra Contra el dólar Canadiense ¿Vale? Y que esto Podría provocar También Un corto Si estamos Ahora en gráficos Semanales Pasamos a diarios Para verlo Igual que el resto De los pares ¿Vale? Osi-Caz También un poco Al estilo Doble techo Y con Posible Caída Igual que Libra-Caz ¿Vale? Vamos ahora Vemos la fortaleza Que está teniendo La libra Con respecto A sus contrapartes ¿Vale? Libra Dólar Australiano También formación De especie De formación De hombro Cabeza Hombro ¿Vale? Y bueno Al igual Un poco Que la libra-Caz Y al igual Un poquito También Que el El euro-Caz ¿Vale? Están teniendo Todos Como estamos Viendo Formaciones De consolidación Y quizás Un inicio De posibles Cortos ¿Por qué Es tan importante Todo esto? Bueno Pues porque Estamos viendo Que esta tendencia En que todos Estos pares Lleva siendo Alcista Desde hace Prácticamente Un año Así que Cuidado Quizás Estamos en Muy buenas Zonas Para buscar Un largo En sus Zonas De Pullback ¿Vale? Pero también Cuidado Porque si Este pullback Es más De lo que Esperamos Podría Iniciarse Una Vuelta ¿Vale? Caz Franco-Suizo Sigue en esa Tendencia Bajista Aunque Llevamos en El rango Prácticamente 15 días Máximos Crecientes Mínimos Crecientes El dólar Osteano Contra Dólar No Zelandés En Diario Fijaros Como Ha roto La LT Que dibujamos La semana Pasada Puede ser Una buena Oportunidad Para buscar Cortos Al 1,050 Pero lo Realmente Importante De Este Par Es Irnos Hasta Gráficos Mensuales ¿Por qué? Pues porque Vemos Que en los Últimos 30 años Es un Par Que no se ha salido Prácticamente De ese Rango A largo Plazo Hay una Alta Correlación Entre la Economía Australiana Y la Niozelandesa Que lo que ha Provocado En estos 30 años Es tener Un gráfico Un gráfico Muy ajustado En rango Y Llevamos Porque esto Lo llevo Diciendo Desde los Últimos 3 meses Llevamos En zonas Muy Interesantes Cercanas A Soporte Fijaros Que Esta Zona De Soporte Pues no Ha sido Tocada Desde 2004 Y Desde El Año 1995 Solo ha Sido Tocada Una Sola Vez Así Que bueno Dependiendo Cada Uno De Vosotros Donde Pudiera Poner Al Iniciar Un Largos Su Stop Loss Si Por debajo De este Swing Que es Suficientemente Interesante O siendo Más Conservador Este Otro De Aquí Recordad Que la Paridad Todavía Está Un Poco Más Abajo ¿Vale? Pues Uno Quiere Ser Más Conservador Y Ponerlo En Paridad Está Todavía Más Abajo Yo Pienso Que No Es Necesario Poner Debajo De Paridad Estamos Hablando De Gráficos Mensuales Por Es Propicio Para Todos Los Traders Primero Por La Paciencia Que hay que Tener En Cuanto Desarrollo De Superación Y Lo Segundo Por La Capitalización Porque No Todo Mundo Va A Tener Cash Para Aguantar Un Stop De Varios Miles De Pips ¿Vale? Pero El Potencial De Largos En Este Par Es Abrumador No No Estante Fijaros Como En El Último Més Nos Está Dando Una Vela Bajista Lo Cual Se Aproxima Cada Vez Más A Las Zonas De Soporte Aquí Hay Posibilidad De Varias Entradas O Simplemente Por Nivel Como Lo Estamos Viendo En Gráficos Mensuales O En Gráficos Semanales Además De Ser Por Nivel Un Poco Por Confirmación En El Cual Nos Hace Una Especie De Hombro Cabeza Hombro Invertido Rotura DLT Y Superación De Algún Swing Por ejemplo Es Un Nivel De 1 10 Por Confirmación Todavía No Tenemos Trade ¿Vale? Euro New Zealand Nos Vamos Un Segundito Nos Vamos No me Gusta Nada Estamos Ahí En Rango Fijaros La Rotura Que Realizó En Gráficos Diarios En Marzo Y Bueno Pues No ha sido Más Que Una Especie De Fake Out De Momento ¿Vale? Libra Yen Recordad Que la Libra Yen También Es Uno De Es Uno de Esos Pares Que Se Mueve Mucho En Intradía También Puede Ser Uno De Vuestros Favoritos Para El Intradía Pero Cuidado Que suele tener Movimientos Un Poco Fuertes ¿Vale? En El Movimiento Intradiario No Lo Recomiendo Para Traders Que No Sean Lo Suficientemente Esfuerzos ¿Vale? Y El Euro Libra El Echando Bastante Risa Sobre El Cambio Euro Libra Para Entender Estas Risas Nos Tendríamos Que Ir A Gráficos Mensuales En Las Cuales Durante Prácticamente Todo El Crecimiento Económico Desde 98 Hasta El 2006 El Euro Libra Pues Estuvo En Una Zona De Rango Muy Establecido Y Había Muchas Estrategias Para Jugar A Este Rango ¿Vale? En El Euro Libra Un Poco Al Mismo Nivel De lo Que os He Estado Explicando Antes Del Dólar Australiano Dólar Niozelandés El Ossi Kiwi ¿Vale? Un poquito Hacia El Mismo Nivel Pero Fijaros Que Aquí Estamos Hablando De Un Rango Mucho Menor Que El Tuvimos En ese Par No obstante Cuidado También Para los Que En Un momento Dado Quieran Realizar un largo En el Roto Con Una Revalorización Impresionante Que nadie Se esperaba Del Euro Contra La Libra Estalina Dólar Fijaros La Disminución De Poder Adquisitivo De Los Británicos En Sus Viajes O En Su Contrapartida Contra La Zona Euro ¿Vale? Todo esto Poquito a Poco Va Bajando De Tono Realizando Máximos Crecientes Máximos Decrecientes Mínimos Decrecientes Mensuales En Semanales Ahí Estamos En Una Zona Que No Me Gusta En Gráficos Semanales Lo que Tenemos En Euro Libra No Tenemos Buena Definición Y En Gráficos Diarios Sinceramente Tampoco Llevamos Mucho Tiempo Como Una Especie De Rango Si Que Es Cierto Que Es Una Tendencia Bajista Máximos Crecientes Mínimos Decrecientes Pero Excesivamente Lateral ¿Vale? Bueno Pues Con Finalizar El Webinar Hay Montonazo De Comentarios Que Han Entrado Mientras He estado Hablando Hay Más De 104 Preguntas ¿Vale? He intentado Contestar A La Mayoría De Ellas Que Venía Justo Con El Tema De Lo que Estaba Hablando Y Gracias A Las Casi 140 Personas Que Habéis Estado Hoy En El Webinar Recordad Que Esta Semana Realizamos Webinars Con Normalidad Muy Importante Que Vengáis A Los Webinars Porque Tenemos Muchos Datos Macro Y Así Vamos Viendo También Cuál Es La Importancia De Cada Uno De Ellos Con Mayor Detalle Un Abrazo A Todos Y Nos Vemos Hasta ahora Adiós